Soy Sara García, una apasionada de los deportes. Y sobre todo, de los dedos ruedas. Y sobre todo, de los dedos ruedas. Mi último reto, cruzar el desierto en Vespa. El Vespa Rail de Arroz es un ride que tendrá lugar del 25 de octubre al 1 de octubre. Transcurrirá desde el Atlas hasta el desierto de Lercheví. No es un ride normal. En cada una de las seis etapas deberá recoger una serie de fotos de diferentes puntos marcados previamente por la organización. Cada waypoint tendrá una puntuación dependiendo de diferentes factores, como la lejanía al camino que hemos de recorrer, la dificultad, la accesibilidad, etc. El ganador de la prueba será aquel que más puntos consiga a lo largo de ella. Como defensora de la categoría femenina, pido vuestra ayuda para poder revalidar el título. Vespa Rail Marroque 2014. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Subtitulado por Jnkoil